¡Qué bueno! Una semana más compartir con ustedes aquí en los podcast con Ricardo Ferro. Y qué bueno hoy poderles contar que nos va a acompañar como invitada especial la Ministra de Cultura, la doctora Carmen Inés Vázquez. Ella es la invitada especial hoy a los podcast con Ricardo Ferro. Vamos a tener también las secciones de agenda de la semana. Y en ese orden de edad no resta más que invitarlos a que nos acompañen esta media hora en esta emisión de los podcast con Ricardo Ferro. Y que disfruten la entrevista con la Ministra de Cultura, que además tiene mucho que contarles a los nuevos mandatarios que se posesionan a partir del mes de enero en nuestro país. Bueno, nuestra invitada esta semana en los podcast con Ricardo Ferro es la Ministra de Cultura. Una mujer espectacular, una mujer echada para adelante, muy preparada. Una de las consentidas del Presidente de la República, hay que decirlo aquí también. Y una de las consentidas de todos los colombianos. Porque está trabajando por un tema muy importante y que es prioritario para este gobierno, como es todo el capítulo de Economía de Arán. Ministra, bienvenida a los podcast con Ricardo Ferro. Muchísimas gracias por esa presentación, querido representante. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Bueno, contenta aquí para que empecemos a conversar. Ministra, usted tiene a su cargo una de las carteras más importantes en este cuatrenio. Porque a veces la gente piensa que es que el Ministerio de Cultura es como un subministerio, un ministerio más chiquito. Y resulta que el Ministerio de Cultura es muy importante. Y en el momento que está viviendo nuestro país y el mundo en general, estar uno al frente del Ministerio de Cultura es algo muy interesante porque es todo ese tema de la creatividad, de la cultura, de la música, todos esos temas tan chéveres que le gustan, no solo a los jóvenes, sino a toda la población. Y qué chévere que usted esté al frente de este ministerio. Ministra, ¿qué le podemos decir a quienes nos ven aquí en el programa sobre este ministerio en particular? Bueno, así es. Yo creo que la cultura, como lo ha dicho el señor presidente, la cultura es de todos. La cultura somos todos. Y además, la cultura es eso que nos hace sentir orgullosos de ser colombianos, lo que es nuestra esencia, lo que tenemos, lo que somos, cómo nos relacionamos con los demás, lo que comemos, lo que hacemos, cómo bailamos, cómo nos expresamos. Todo eso es cultura. Y por eso, tienes toda la razón, estoy en una de las carteras más importantes que tiene nuestro gobierno. Y no solamente por lo que significa la cultura como tal, sino porque tiene además toda la atención del presidente de la república. El presidente de la república es un hombre que viene y ha trabajado por el sector cultural. Y cuando me ofreció el Ministerio de Cultura me hizo tres recomendaciones. Lo primero, un enfoque territorial, trabajar para rescatar la cultura, la diversa cultura que tenemos en nuestro país y que es nuestra mayor riqueza, trabajar en los territorios y, sobre todo, trabajar con la gente. Trabajar con la gente para que tuviésemos políticas públicas pertinentes, para que tomáramos decisiones acertadas, que tengan que precisamente, que lean más bien a los territorios. Y lo segundo que me ven cuando el presidente es el desarrollo de la economía naranja, de las industrias creativas y culturales, para llegar a ese paso que el sector viene reclamando desde hace muchos años y que gracias a ellos y todos los avances que el mismo sector ha tenido, los sectores culturales, los artistas, administraciones anteriores, todo el mundo aquí ha puesto su granito de arena para llegar al momento en el que estamos, para reconocer a la cultura como una herramienta de transformación social y también una herramienta de desarrollo económico. Cuando juntamos esas dos visiones de lo que es la cultura para nosotros, el resultado es el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí entro a contarte lo que ha pasado con nosotros en este año y medio después de las recomendaciones del señor presidente, de haber tenido una conversación amplia con los sectores y con los gestores culturales en las diferentes regiones de nuestro país, en los territorios, escuchando a los gestores culturales, leyendo con ellos cultura y soñando con ellos cultura. Entonces lo que hicimos fue sentarnos con ellos a diseñar cuál sería ese pacto con la cultura que tendríamos que hacer todos para sacarla adelante. Y el resultado son dos líneas muy importantes. Una línea que tiene que ver con la protección y promoción de la cultura, la salvaguarda y la protección de nuestra memoria, de nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Y una segunda línea que tiene que ver con las industrias creativas y culturales. es que lo que ya se ha venido haciendo muchos años en el país, ponerle el sello de este gobierno, del reconocimiento de lo que significa la cultura para nuestro país. Y por eso están esas dos líneas plasmadas ahí, que se desarrollan, por supuesto, con unas estrategias y unos objetivos que tienen que ver con el acceso, garantizar el acceso a la cultura en los territorios, mucha articulación con la institucionalidad local y regional para manejar líneas de política que le apunten precisamente a la garantía de ese acceso a la cultura, mayor infraestructura cultural en los territorios para que los procesos de formación artística, que también son una prioridad para nosotros, tengan un espacio donde puedan desarrollarse con toda la capacidad de los mismos. Pero también tenemos que seguir trabajando en promoción y promoción de la lectura, porque queremos que Colombia se convierta en un país de lectores, un país de buenos lectores, lectores analíticos, lectores críticos. Y para ello estamos trabajando el Plan Nacional de Lectura y Escritura, les des mi cuento, y estamos ampliando nuestra red nacional de bibliotecas. Estamos trabajando muy, muy duro en fortalecimiento al trabajo que venen haciendo los promotores de lectura, los tutores. Y otro objetivo muy grande que tiene que ver con la primera línea, tiene que ver con la salvaguardia del patrimonio cultural material y inmaterial. Queremos seguir trabajando en planes especiales de manejo y protección para que nuestros centros históricos estén en buenas condiciones, que sean lugares de encuentro y que se convierta en un atractivo turístico, además, para los visitantes, no solamente nacionales, sino también internacionales. Y los planes especiales de salvaguardia, con todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural y inmaterial, o sea, todo nuestro carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Negros y Blanco, el Petronía de Álvarez, todas las festividades que se están haciendo en el país, en Ibagué. Acabamos de hacer un festival de música clásica maravilloso. Y estoy absolutamente sorprendida cómo el departamento del Tolima ha ido mostrando cada vez más este potencial que tiene en materia musical. Entonces creo que ahí tenemos, digamos, ese trabajo de protección y promoción de la cultura y al mismo tiempo tenemos que lograr que a través de las industrias creativas y culturales, la economía naranja, los departamentos, los municipios tengan la oportunidad de desarrollar proyectos artísticos de mucha calidad que atraiga a muchos visitantes allí. ¿Cómo hacer para evitar que esas amenazas de la tecnología, de las redes sociales, que puede ser una ventaja en determinado momento a la hora de poder hablar de formación de nuestros niños y jóvenes, atente contra nuestra cultura, atente contra lo que somos? Porque entonces ya comencemos nosotros a ver que la cultura de nuestros niños y jóvenes ya no es la cultura de nuestro país, sino de pronto comienza a emularse una cultura de otros lugares del mundo que puede generarles para ellos un patrón de comportamiento hacia adelante, ministra. Así es. No, es como me gusta escucharlo, representante, porque efectivamente también tenemos un punto que es muy importante y es que las culturas empiecen a hablarse. O sea, toda la cultura que se hace en nuestro país, la diversidad de la cultura, es que somos un país multicultural, pluriétnico, y yo no me canso de insistir en que esa es nuestra mayor riqueza, que es importante que se desarrollen, por supuesto, fortalecerlas, apoyarlas en cada una de las regiones, pero también que empiecen a conversar las culturas. Que entonces que la cultura de la Costa Atlántica se hable con la de la Costa Pacífica, que la música andina hable con la música de la Costa Pacífica, que la gastronomía de cada una de nuestras regiones al final se encuentren y hagan fusiones de lo que significa la cultura en cada una de las regiones. Eso también es otro de nuestros propósitos y para ello estamos trabajando en circulación. Acabamos de hacer un encuentro maravilloso en San Andrés, donde llevamos a unas señoras maravillosas, unas cocineras tradicionales que se juntaron y en un ambiente absolutamente divino empezaron a mezclar los productos de cada uno de los territorios de donde llegaban, de Amazonas, de Córdoba, del Pacífico, y al final hicieron como una fusión entre todas ellas de los ingredientes. Todo eso es cultura colombiana, todo eso es lo que somos y es necesario que generemos este tipo de conversaciones de las diferentes culturas. Los jóvenes están haciendo cultura también hace muchos años y muchos, en la gran mayoría, tienen mucho respeto y mucho cariño por la cultura tradicional, pero también están migrando hacia otras formas de música, otras formas de danza que también son interesantes y al final uno mira, pues todo se desprende de una misma raíz, pero que por supuesto con el tiempo y con las nuevas tecnologías se va mezclando. Y nosotros tenemos primero profundo respeto por lo que los jóvenes hacen, también es una forma de expresarse, pero al mismo tiempo estamos trabajando en las escuelas de ayeres, los ayeres de escuela, que son las escuelas donde tenemos los oficios tradicionales y queremos a través de ellos que se pueda garantizar la transmisión de esos saberes y esos sabores. Entonces tenemos en este momento 10 escuelas también. Saberes y sabores. Y sabores, claro que sí. Con énfasis en sabores. En sabores. Entonces lo que estamos haciendo con esas escuelas es garantizar esa transmisión, que no se pierda el amor por las tradiciones. Tenemos 10 escuelas funcionando en este momento. Es uno de los proyectos que encontramos en el ministerio y como el presidente Duque lo ha dicho, construir solo lo construido. Entonces vamos a construir cuatro escuelas más en este gobierno. Pero como los recursos para construir la escuela-taller siempre son considerables, decidimos que era muy importante también tener la oportunidad de tener talleres-escuela, que es llegar a donde están los maestros de los oficios tradicionales, los que toda la vida han trabajado en esos oficios, y garantizarles los aprendices, los jóvenes que estén allí para enamorarlos de esos procesos, y por supuesto garantizar que no se pierdan esos oficios y todo lo que tiene que ver con las tradiciones de nuestras regiones. Es reconocer, valorar, por supuesto, todas las tradiciones de nuestros territorios, pero también valorar esas nuevas formas de hacer cultura de nuestros jóvenes y enamorarnos los unos y los otros de todo lo que se puede hacer en materia cultural. Ministra, dentro de esos objetivos que tiene el gobierno nacional, hay una estrategia muy interesante que son los centros sacúdete, en donde está la salud, está el deporte, la cultura, por supuesto. Dentro de esos sacúdete a mí me ha parecido muy interesante que en el fondo lo que uno ve, que es el objetivo del presidente Duque y del gobierno nacional, es venga, dejemos de hacer esfuerzos aislados que nos salen mucho más costosos y volvamos al origen del ágora o de estas plazoletas que había ahí originalmente, en donde se podía concentrar la población y podía comunicarse todo el mundo, pero al mismo tiempo tener acceso a la cultura, a tener acceso a los espectáculos, al deporte, a todos estos temas tan importantes y que de alguna manera hacen sociedad, a que comencemos nosotros a pensar que todos tenemos que jalar para el mismo lado y no cada uno por un lado haciendo esfuerzos aislados. ¿Cómo le ha ido al Ministerio de Cultura con estos centros sacúdete, ministra? No, esa es una gran apuesta del presidente Duque y de la primera dama, sobre todo junto con la consejera para la juventud. Es un espacio, un espacio donde se puedan desarrollar temas de salud, de cultura, de deporte, de emprendimiento, de tecnología, para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes. Y ahí entonces el concurso es de todos los ministerios, dependiendo de la vocación que se tenga en el lugar donde se va a instalar el sacúdete, entonces entraría o cultura o salud, deporte, depende de lo que los mismos jóvenes consideran que es como su vocación y su potencial. Y en esos centros lo que queremos es eso, que los muchachos y que los jóvenes empiecen a desarrollar sus ideas y que sientan que tienen un espacio donde puedan llegar con una idea que no necesariamente tienen que desecharla, porque generalmente uno arranca con una idea y con un proyecto y dice, no, yo creo que esto como que no va a funcionar, como que no va a conseguir apoyo ni acompañamiento, mejor esto lo dejo allí. No, en los sacúdetes los jóvenes llegan y llegan con una idea y tienen la posibilidad de compartir con otras personas que los impulsan a que sigan trabajando el proyecto, que no desistan del mismo, pero que además también encuentran en ese espacio también la posibilidad de que alguien los ayude, no solamente con una idea, sino también que los impulse a crear también, a decirle, mire, si usted es un buen músico, si a usted le gusta la danza o usted quiere trabajar en un tema de prevención de consumo de drogas, por ejemplo, los jóvenes llegan y tienen espacio para hablar sobre el tema. Lo vimos en Buenaventura hace poco, en el sacudete de Buenaventura, unos jóvenes haciendo teatro. Y entonces por medio del teatro empiezan a mandar mensajes sobre sus problemáticas de juventud. Y era una maravilla, entonces hablaban del embarazo adolescente, de la prevención del consumo de drogas, de temas de educación. Entonces esos son esos centros, sacúdete. Bueno, la cultura nos ha ido muy bien porque en muchas partes los jóvenes han querido hacer música, han querido hacer danza, teatro. Pero también sé que en temas de tecnología, por ejemplo, también han tenido muy buena acogida entre los jóvenes. Ministra, todo el mundo quiere sacúdete en este momento. Uno va a cualquier municipio del departamento y todo el mundo, oye, queremos un sacúdete, queremos un sacúdete. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, el tema de los recursos no es fácil. Sabemos que la situación fiscal del país no es la más bollante. Y entonces uno me pregunta, ¿de dónde hay plata? Yo sé que se va a venir haciendo un esfuerzo, por ejemplo, en obras por impuestos, y aquí en el tema de la cultura también es una iniciativa muy interesante, para que el sector privado se pueda vincular. Pero, ¿cómo está de recursos el ministerio para sacar adelante todo lo que tiene que ver, no solamente con los sacúdete, sino con toda la estrategia cultural de inversiones que tiene el ministerio en este momento, Ministra? Sí, el representante, efectivamente, pues los recursos nunca serán todos los que uno quisiera. Pero creo que hemos hecho un trabajo muy interesante de acercarnos a los territorios de las regiones para trabajar con los gobernadores y los alcaldes, y ha sido un resultado muy importante. Pero los cierres financieros, cuando hay cofinanciación, son mucho más fáciles de lograr. Lo que hemos hecho es, entendiendo que tenemos dificultades con el tema del presupuesto, no nos quedamos con los brazos cruzados. Dijimos que aquí hay que empezar a buscar recursos en todas partes. Y lo primero que hicimos fue eso, decirle a los gobernadores y alcaldes que teníamos la posibilidad que por regalías pudiésemos tener apoyo para los proyectos culturales, y fue maravilloso. En ese momento, más de 126 mil millones de pesos logramos con algunos gobernadores y alcaldes para proyectos culturales en las regiones. Qué bueno. Y lo segundo que hicimos fue el Plan Nacional de Desarrollo, mucho que gracias a ustedes, al compromiso del Congreso con el Plan Nacional de Desarrollo, logramos aprobarlo. Y ahí quedaron incluidos unos artículos que nos permiten acercarnos al sector privado. Y decirle al sector privado, mire, va a tener posibilidad de incentivos, de beneficios tributarios, si usted invierte o dona en cultura. 165% de deducción de impuesto a la renta para las inversiones y donaciones en proyectos culturales. Qué importante. Entonces, eso es ayudarnos todos y saber que ante las dificultades de presupuesto tenemos que ser ingeniosos, creativos, hablando de la economía naranja, y empezar a buscar recursos por todas partes. Y hay una ventaja. Es que el mensaje del presidente de la República ha sido un mensaje contundente y no solamente ha sido un mensaje, las acciones de él demuestran que la cultura está en el centro de la agenda de las políticas del gobierno nacional. Está en el centro de la agenda de las políticas públicas. Y eso hace, por supuesto, que todo el mundo se interese en acompañarnos. No solamente el Ministerio de Cultura aporta en materia cultural. Ahora también tenemos siete ministerios que nos acompañan en el Consejo Nacional de Economía Naranja para impulsar el sector de industrias creativas y culturales. Y en ese momento tenemos ya 70 programas que le apuntan precisamente al impulso de las industrias creativas y culturales con 21 agencias del gobierno que estamos haciendo la tarea. Entonces tenemos a la cultura en su mejor momento representante y pues eso nos hace pensar que el presupuesto es importante, pero lo más importante son las ideas, el acompañamiento y sobre todo la voluntad política. Ministra, esta es la primera invitación al programa, pero no va a ser la última. La vamos a volver a invitar. Quiero preguntarle por dos temas para cerrar la entrevista. O más que preguntarle, en el primero lo que quiero es darle un agradecimiento por parte de los carmelitanos del Carmen de Apicalá porque el ministerio ya destinó los recursos para la construcción de la Casa de la Cultura que se va a llamar Gloria Valencia de Castaño en honor a una persona muy vinculada a la cultura y muy vinculada también al Carmen de Apicalá durante toda su vida. Esa Casa de la Cultura ya están destinados los recursos. Ya en los próximos días se pondrá la primera piedra. Muy invitada, ministra, obviamente, para que pueda asistir allá al municipio y pueda estar allá en esa obra que está sacando adelante el Ministerio de Cultura. Además, no tendría por qué invitarla porque es una obra de ustedes, pero yo la invito porque me considero también carmelitano. Aunque soy vaguereño, tengo muchos vínculos con el Carmen de Apicalá. Y en segundo lugar, ministra, el segundo tema es la ley de honor de Juan Mario Lacerda. Esa ley de honor de Juan Mario Lacerda ya fue aprobada por el Congreso de la República, está pendiente de la sanción presidencial e incluye algo muy importante para Ibagué, que es la dotación de las aulas del panóptico de Ibagué, que es ya poder darle check a esa obra que tanto soñó Juan Mario Lacerda en vida, ministra, y que ojalá y que la podamos sacar adelante. Usted hoy ha expresado varios mecanismos, bien sea por medio de recursos del gobierno nacional, que se incule el gobierno departamental, el gobierno municipal, que los particulares que quieran a través de obras por impuestos que les descuenten también de la creación de renta, los aportes que hagan 165%, le entendí bien, es el descuento. Son temas muy interesantes, ministra, pero decirle que la queremos como volver tolimense y que nos ayude al departamento del Tolima porque es muy importante el concurso del ministerio en un departamento cuya capital es la capital musical de Colombia y de América, ministra. No, 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 yo ya soy tolimense, ¿cómo así? Es un departamento que quiero mucho, reconozco mucho todo su aspecto musical, todos los colombianos lo reconocemos, y esos dos proyectos a los que usted hace referencia son proyectos necesarios para el departamento, y fue de verdad para nosotros un orgullo poder participar y trabajar de la mano de los tolimenses y de usted, representante que estuvo muy pendiente, por supuesto, del tema, para entregarle esta Casa de la Cultura a los carmelitanos. 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 O carmelunos o carmelitanos. O carmelunos, actos carmelitanos. Aquí en Colombia somos muy amantes de los gentilicios, de los dobles gentilicios. Y el segundo proyecto. ¿Cuál es el gentilicio de Buenaventura? Bonaverenses. Bonaverenses. Bueno, más fácil el encargue. Más fácil, eso sí. Más fácil el encargue que el de Buenaventura, ministra. Y el segundo proyecto, sí, Juan Mario Lacerna fue un hombre que le entregó mucho a este país con un reconocimiento muy especial de parte de los colombianos, de los tolimenses. Y yo creo que muy pronto tendremos sancionada la ley. Y, por supuesto, vamos a estar trabajando muy de la mano con la comunidad, con ustedes, representante con el Congreso para que nos ayuden a conseguir esos recursos. Pero estoy segura que teniendo a una figura como Juan Mario Lacerna de por medio, no vamos a tener inconvenientes. Todo el mundo va a querer sumarse a este gran proyecto. Así es, ministra. Bueno, ministra, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quiere darle un mensaje final a los tolimenses y a todos los colombianos que nos ven a través del canal del Congreso, ministra. Nada, un saludo muy especial para todos los tolimenses, una tierra que quiero, que admiro, que reconozco su gran potencial musical. Aquí estaremos en el Ministerio de Cultura para trabajar de la mano de ustedes, para llevar mucha infraestructura cultural al departamento, seguir trabajando y fortaleciendo los procesos de formación artísticas. Este es un ministerio que quiere trabajar en los territorios con la gente. Y pronto, espero que me invite pronto, no solamente a la inauguración de la Casa de la Cultura, sino también para que hagamos un recorrido por algunos otros municipios del departamento. Así es, ministra, tenemos que ir a Embalema, allá está la Casa Inglesa, allá está también la Ruta Mutis en el norte del departamento del Tolima, en Onda, en Mariquita. Tenemos tantas cosas en el Tolima, en Prado, bueno, en fin. Muy bien. Aquí hay muchos temas para ir a recorrer el Tolima y siempre bienvenida. Gracias, representante. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Es la doctora Carmen Vázquez, la ministra de Cultura de Colombia. Un honor haberla tenido aquí en los podcasts con Ricardo Ferro. Y si Dios lo permite, la próxima semana tendremos un nuevo invitado. Buenas noticias para el Tolima. Se firmó el convenio entre el municipio de Fresno y el Ministerio del Deporte por 2.366 millones de pesos para la construcción de un centro Sacúdete, una gestión iniciada en el taller Construyendo País, llevado a cabo en enero en el Tolima. Seguimos comprometidos trabajando por el deporte en Colombia y en el Tolima. No paramos. Tuvimos reunión técnica con el alcalde saliente y el electo del municipio de Villarrica en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La idea es que a final de este año ya contemos con el predio para reubicar a las 106 familias del barrio obrero. Qué bueno que también comencemos nosotros a liberar el suelo, a que ese suelo que ya jurídicamente y técnicamente tenemos claridad que puede ser utilizado para el reasentamiento del casco urbano del municipio de Villarrica, qué bueno que también podamos nosotros financieramente hablar de un suelo que ya le pertenece al municipio para comenzar a desarrollar estos equipamientos. Creo que estamos ya en tiempos de volver a hacer un debate en el Congreso para hacer un seguimiento ya pasado un año a ver cómo va todo este proceso para que esto se le pueda presentar a los congresistas todo este plan de reubicación del municipio y que podamos dimensionar cómo se va a comprometer el Gobierno Nacional y las entidades del orden territorial en lo que tiene que ser esta gran obra para Villarrica. Participamos en el primer encuentro nacional de mandatarios y corporados del Centro Democrático. Escuchamos a ministros y directores del Gobierno Nacional. Nosotros aprobamos en el plan de desarrollo para apoyar al Ministerio del Deporte el tema de becas por impuestos. Quería saber en qué iba ese tema de becas por impuestos y de la mano con ese tema de becas por impuestos si en la cofinanciación de la que se habla por parte de las entidades territoriales también se puede incluir el capítulo de obras por impuestos que es diferente al de becas por impuestos. Bueno, primero déjeme felicitarlo porque usted trae un proyecto muy importante para el país. Equidad en el deporte. Así es. Lo felicito. Mujeres y mujeres presentes con presupuesto para que podamos tener las mismas oportunidades tanto a las mujeres como a los hombres sobre todo en algo que es muy importante para nosotros y es la disciplina del fútbol. Lo felicito mucho y ojalá lo saquemos adelante. Segundo, el tema de becas por impuestos es una estrategia que estamos promoviendo a nivel nacional para que aquellas empresas y personas naturales que quieran apoyar a estos jóvenes deportistas podamos sacarlos adelante y porque ellos paguen esta matrícula académica a las universidades se les pueda hacer una extensión tributaria. Estamos en la estructuración con las universidades de estos paquetes, por decirlos así para poder tener una opción para publicar el país a más tardar a finales del mes de enero y sepamos cómo pueden acceder las empresas y empezar a erradicar sus postulantes a nivel nacional. En entrevista con la W Radio apoyamos la disminución del salario para congresistas bajo dos premisas. Lo primero es que esta bajada del salario tiene que obedecer a unas justificaciones o a unas razones que tengan que ver con la equidad y aunque no pueda seguir habiendo unos desbalances tan grandes entre los salarios de unas personas que están por debajo del millón de pesos y otras personas que superan los 30 millones de pesos porque es importante que no se siga diciendo que no se siga generalizando que es que hay que bajar el salario de los congresistas porque los congresistas no trabajan. Ahí yo la invitación que daría a los ciudadanos es no voten por congresistas que no trabajan porque en el Congreso sí se trabaja. Y en segundo lugar, yo también invitaría a que este tipo de reformas no terminen siendo un saludo a la bandera y que desde el principio nos podamos poner de acuerdo entre todos en cuál va a ser el camino jurídico que se va a seguir para evitar que en el camino encontremos este tipo de dificultades y se termine un día en un proyecto si es un acto legislativo en el quinto o sexto debate o si es un proyecto de ley en el segundo o tercer debate o cuarto debate cuando ya se ha avanzado en el mismo. Porque lo que ha sucedido muchas veces es que con muy buenas intenciones pero una sola persona en una unidad de trabajo de la iniciativa se concibe el proyecto de ley y tiene algunas falencias y más adelante es cuando se advierte sobre las mismas. Entonces que podamos lograr que ya que estamos de acuerdo yo creo que la mayoría de los congresistas en que hay que bajar el salario pues hombre que nos podamos sentar y revisar cuál es el camino jurídico para lograr que efectivamente podamos conseguir que se baje el salario de los congresistas. En plenaria de Cámara aprobamos en último debate el proyecto por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia participación y control social mediante la publicación de las declaraciones de bienes y rentas el registro de los conflictos de intereses y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los funcionarios y servidores públicos. Hasta aquí esta emisión de los podcast con Ricardo Ferro un placer haber estado con ustedes esta media hora espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar que vuelvan a estar con nosotros no dejen de seguirnos en las redes sociales por favor en Twitter en Instagram y en Facebook ahí estamos diariamente para conversar dialogar interactuar con todos ustedes que tengan una feliz semana